Presta mérito ejecutivo, ustedes saben que una vez aperturado el proceso de responsabilidad fiscal se pueden decretar medidas cautelares, es decir, embargar los bienes no de la entidad. Los hallazgos no son de la entidad, ese es un error del lenguaje, inclusive de las Contralorías. Los hallazgos son del gestor fiscal. La entidad es una víctima del gestor fiscal. La entidad es una víctima del gestor fiscal. Los hallazgos son del gestor fiscal, que por su actuar negligente o doloso le ha generado ese daño a los recursos que se le confiaron para administrar. Por lo cual, responde con su patrimonio. Las medidas cautelares no son a la entidad, son al patrimonio del gestor fiscal y son susceptibles de imponer desde el momento de la apertura del proceso de responsabilidad fiscal. Luego determinado este, el fallo con responsabilidad fiscal presta mérito ejecutivo, es enviado al área de cobro coactivo de las Contralorías para iniciar la correspondiente ejecución. Y de igual forma se envía a la Contraloría General de la República, quienes tienen el dominio del manejo del sistema, para publicar allí el fallo y a la Procuraduría a efectos de las inhabilidades que por deberle al Estado se presentan. Una vez usted pague, se reporta a estas mismas entidades para que esta anotación sea desmontada del sistema. Por eso, no tiene las mismas… porque se ha vuelto carrera, se ha vuelto moda de algunos servidores públicos decir que voy a la Comisión Interamericana porque es que no me están dejando ejercer mis derechos políticos por una sanción de una autoridad administrativa cuando la Convención dice que debe ser una autoridad judicial, porque nos funcionó en algunos casos con la Procuraduría. Y resulta que aquí no hay sanciones, aquí lo que hay es una deuda. Si usted paga la deuda, vaya y acceda al cargo público o acceda al cargo de elección popular. No es una sanción, es una obligación monetaria a favor del Estado porque por su actuar se defraudó el recurso público. Tienen, digamos, naturalezas jurídicas distintas.